La gente que se quiere mucho, pelea mucho, discute mucho. Entonces ellos significan... ¡Qué ridicule! Eso está bien a los 16 años, pero no a los 30 y tanto, por favor. No, si la gente que se quiere siempre... Mire, yo me casé hace poco. Ay, ya, usted no sabe matrimonio, así que no. Felipe, espérate. Yo me casé hace poco, con mi señora hablamos muy poco, pasamos los fines de semana viendo tele, no tenemos nada que decir. Nada, nada, vente, incluso por internet, ni siquiera la sigo en Twitter. No nos llevamos bien, no tenemos que hablar, no tenemos nada en común. Sexo tuvimos los dos primeros días. Ya, de verdad, no tenemos nada en común. ¿Estás contento? Me las quiero tirar a todas menos a mi señora. Y sin embargo, somos felices. Felipe, Felipe. Y sin embargo, somos felices. Felipe, cuide su vocabulario hasta ahora. Pero no puedo evitarlo. Se viene la gran fiesta de la Pampeña este fin de semana. ¡Sachándose! La gran cantidad de gente que va a ir a disfrutar. ¡Pare de sufrir! Tiene candidatas a la reina de la Pampeña que se las presentamos. ¡Fuesta! ¿En Chile? Le pregunto a ustedes, muchachos. ¿Alguna vez? ¿Jamás? Yo he 16 años en televisión y jamás se me ha disinuado ningún productor, ni director, ni periodista, ni chofer, nadie. Yo creo que sucede, pero de manera más sutil. No, no directamente como lo hizo tal vez este productor argentino, sino que de manera más sutil, de manera un poquito más, de manera más soterrada, pero que busca el mismo fin. Todo un tapo felipe y uno sabe perfectamente cómo a uno la abrazan, cómo a uno la buscan, cómo a uno la acercan. ¿Y si te gustara el productor? Ah, no, porque ahí es otra cosa. No es a cambio de, si te están tirando los churros y a ti te gustan, los puedes devolver. No, yo estaba bromeando, a mí nunca. No, no estaba bromeando. Atención, el productor que le habría ofrecido esto, que a Luli no le gustó porque lo encontró, que era una forma no apta o no lógica o no normal para ella ir a trabajar. ¿Pero qué le ofreció salir? Si un look pareció a Felipe. ¿Le ofreció salir? No. ¿Cómo va a comer algo? Le ofreció esto Felipe Avello, mira. Un copo de Avello, pero... Mira lo que lo... Lo vieron. ¿Qué es lo que es? ¿Qué le ofreció? No, 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 no. Arruina todo, arruina todo. ¡No, no, no! ¡Todos las ruinas! ¡Todos las ruinas! Continuamos. Muy bien. No, lo que le ofreció... ¿Qué? Está bien. No. ¿Qué? Antipático. ¿Qué? No, 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 lo que le ofreció fue... No, ah, tanto no me... No, no, González, acabó el trinto, acabó el trinto. No, no, lo que le ofreció fue... Quítalo, vos no agarrís papas. ¿Qué es eso? Yoga Vikram. Lo que le ofreció fue... ¿Quieres desaparecer? ¡Oh, no! Aguantar bajo el agua. Ah... No, no, lo que le ofreció realmente fue... Juan Pablo, ¿qué pasa? No, lo intimida. ¿Y qué hizo? Que se mantengan los tecos. Suerte. Un aplauso muy grande para el gitano que ha trabajado. Yo estuve en la cumbre tropical. ¿Te encargo el olor? No, no, no. Te encargo el olor, pero muy, muy, muy. Un show realmente muy redondo, masivo. Toda la buena onda para el gitano. A ver. A ver. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué va a cantar gitano esta tarde? Te encargo el olor que había ayer en la cumbre tropical. No era Rodrigo Flayo, no era Old Spice. Era la cumbre tropical. Y tírate un qué, tírate un paso. Esta canción la inventé yo el año 2006 en febrero. Tírate un qué y tírate un pozo. Ahí inventé el año 2006 en las acciones legales. Perfecto, más que registrar. Llevo la canción, Felipe. Muchas gracias, te odio abuelo. Te quiero abuelo, pero a la vez te odio. Te quiero y te odio abuelo. Oreja y rabo para el abuelo. ¡Olé! ¡Felicito! Te quiero abuelo, viejo asqueroso. ¡Felicito! ¡Felicito! Me gusta el rey Filín. Y con la guitarra te pegaría en la cabeza. Te odio abuelo, viejo asqueroso. Y en la cumbre tropical te encargo el olor. No era Rodrigo Flayo, tampoco era Old Spice. ¿Qué haces pasado a ese olor en la cumbre? ¡Te odio abuelo! ¡No, bro! ¡Muy bien! Gracias. Impresionante. ¿Qué ha pasado? No vaya mal. No ha consumido droga. Vamos a continuar. Sí, tienes toda la razón, como que se le quedó pegado a los chiles. Yo no te noto nada. Sobre todo a las mujeres. No, porque ya está perfecto. ¿Tiene un loco también? No, no, no. Lo digo porque yo siempre tenía la bolsina. Uno amanece súper flaquito, súper bien. Y después del almuerzo ya empieza una instazón. Y después ya en la noche ya uno termina ya. Pero para el bus, el pijama y se ha acabado. Marcela, mira, yo no quiero asustar a nadie. A ver, pero lo que yo siento acá, que se está tomando con alguna ligereza el tema de lo que dice el colega, que la verdad no sé si el que apareció era colega, porque yo el otro día lo vi con un carrito manicero. ¿Tú eres médico? Puede ser su segundo trabajo. Pero Felipe, ¿tú eres médico? ¿Qué onda? Sí, sí. ¿Y cómo te ubica uno? ¿Están mis teléfonos en la... Hasta me hice el examen que no tenía nada que ver porque uno tendría que estar súper flaco. ¿Y quién más puede ser? Lo que es uno traga, traga aire. Mira, es la deglución de aire. Hábito muy generalizado y que se puede ver también un factor nervioso. Sácate la ropa. No, 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 no. ¿Quién va a seguir para poder hacer un examen? Sigue con la ficha. Sigue con la ficha. Ya, ya, ya. Examen físico. Veo que Marcela no cree en la medicina holística que es la que yo realizo. Mira, Marcela, mi tratamiento dura 15 minutos. Puedes considerar que es poco, pero yo en 15 minutitos te cuero el problema. Sí, incluso menos. En cinco minutos te cuero el problema. Al principio va a caer un poquito más hinchada, pero después va a caer bien. Esto es súper ordinario. Puedes seguir con la ficha. Puedo continuar. Esto puede ser intolerancia a la lactosa. Ah, claro. Ya lo dijo, ya lo dijo la Marcela. No, es. Es intolerancia a la lactosa. De a poquitito vamos a... Todos los factores. Mucha masa... La masa se pega, se pega en el colon. Por lo tanto, se produce un estrenimiento del colon. Y ahí tú te aprietas. Una mezcla... Y no dejas que el aire ni salga ni entre. Te va a diagnosticar a ti después de mujer. Hubo una mezcla de alcohol con pastillas tranquilizantes, lo que provocó en toda esta zona del cerebelo un daño parcial, lo que hace que tenga este comportamiento propio de una persona imbécil. Por favor, el aliento a caca a otro lado. A ver, si bien tengo un problema... A ver, continúa, porque esto todo tiene una respuesta científica. Si bien tengo un problema en la lengua, fue producto de un calcetín que me traí y que no me he podido sacar aún. Bueno, vamos a continuar. Puede ser también un... A ver, señor. Usted se nos retira del problema. No, no, no. Y era Felipe, por favor. Puede ser un mioma en la cera. No, no, tengo todavía. A ver, examina. No hay mioma. Ya, ya. Lo que pasa es que no puedo... Ya. No puedo ver. No, si yo estoy sana, sana, sana. Sí. A ver, las recomendaciones que podemos hacer es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctor, ¿qué pasó? Yo no estoy hinchado. A ver. A ver. A ver la ficha. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó, doctor? ¿Qué le pasa? Disculpe, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Doctor. A ver, tenemos el extraño caso. Una persona... Tengo la ficha acá. Fallecido en 1987. El informe del Instituto Médico Legal acá. Y ahí la... El señor murió en un paro cardíaco en el año 1987. ¿En qué se oculta? No, no sé si... No, no sé si... No, está vivo. Murió amarrado a su cama. No, está vivo. No sabemos en qué. ¿En qué práctica andaba? Yo lo quiero felicitar, ¿ah? Porque usted se ve bien de salud. No, pese a haber fallado 19 años. Hágame ese. Lo felicito. ¿Qué es esto? ¿Y él se imagina, caballero marrón? A ver, doctor, ¿qué pasa? Este joven está muy delgado, ¿ah? A ver. Défístase. No, no, doctor. ¡Doctor! Por favor, doctor. Oye, pero si no puedo examinar, si no... Si no me dejan, me dejan el tratamiento completo. El examen físico de la... No hay realizar el tratamiento completo. Aquí, los dos. A ver, pero... ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve bien o no? Con la ropa, pues. ¿Está entero? ¿Qué ve, doctor? Va a negociar el solario en ese niño. ¿Qué ve, doctor? A ver, sácalo la lengua. ¡Ya! ¡Pero mira lo que está haciendo! ¡Pero mira lo que está haciendo! ¡Déjeme cumplir el tratamiento! Pero, doctor, ¿qué es lo que está haciendo? Déjeme cumplir el tratamiento, por favor. Siéntese. Siéntese. No le cuento a nadie lo que vamos a realizar. Cierrame la puerta, secretario. ¿Quién es tu secretario? ¿El? ¿El caballero? El de la morgue. ¿No le cuento a nadie lo que vamos a hacer? Sí, no, no hay problema. Pero que no... ¿Por qué? Por favor, déjeme concluir el tratamiento. Doctor, doctor, me da miedo su forma. Que no le dé miedo, paciente. ¡No, no, no! Pero ya va a ver la... ¿Usted qué es lo que está haciendo? Eso no es eso. ¿Cómo lo va a romper? ¿Qué es el doctor? ¿Qué quiere hacerle, doctor? No, pero... Pero doctor... Pero doctor... Pero doctor... Pero mira la... Pero mira la... ¡No, doctor! ¡No! 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 ¡No, doctor! Bueno, hay que entender los problemas mentales, los problemas, todos los problemas que Felipe tiene. Oye, es que no soy trotólogo. Ya está bien, está bien trotólogo. Felipe, sufre problemas. La pastilla, por favor, para Felipe, para que se tranquilice, para que podamos hacer un problema. Quería quitarle el cuello. Estoy bastante tranquilo. Quería quitarle el cuello. Miren, miren, por favor, mis tratamientos han resultado. Les quiero mostrar aquí mi cuello, porque es como está hoy en día. Yo la recibí así con una cabeza. ¡Túrbala con la cabeza! ¿Y tú me la chicas de la cabeza? El tratamiento es jibó. Por ejemplo, acá tenemos... A Ignacio Gutiérrez. A Ignacio supongo que lo pusiste en un molde entero. Ya, a ver. Vamos a proceder a operar a Ignacio. ¿De qué me voy a operar? Sácate la ropa también. No, ya. O sea, es que si no me dejan concluir mi tratamiento. Yo no quiero medicina holística. Doctor, yo creo que ya... Yo creo, doctor, que ya es suficiente. Usted está definiendo al doctor africano, ¿eh? Gracias. Está funcionado el tratamiento. Marcela, el tratamiento, entonces, lo ves bien, está bien afectado, ¿hay solución para tu villazón? Espero que sí. Pero, ¿qué dicen los doctores? Llevo 20 años viviendo así, así. Marcela, ¿no has pensado en pegarte una buena? Perdonen que lo llame de esa manera, pero para que el público en casa lo entienda. Una buena dieta. No, pegarse una buena. ¿Una buena dieta? Ah, buena dieta. ¿Qué?